Ha sido de Madrid en el Circo del Sol. Lo que va a ser, lo que tenemos que tener claro, va a ser una instalación provisional, un montaje metálico, efímero, que como mucho va a durar como máximo, va a durar cuatro años. Escúchanos, estamos en hora catorce, dos y cinco. Tú, jovencito que estás con los podcasts, ¿te crees que has inventado la radio, tú o qué? ¿Te crees que con el podcast has inventado la radio el podcast? Tranquilo, tranquilo. Pues aquí en la serie, llevamos toda la vida haciéndolo. Tranquilo. La radio es la madre del podcast. Tranquilo, por favor, en serio. Mocoso. Tranquilo. Mocoso. Cadena Serra, aquí empezó todo. Mocosos. Hora catorce, región de Murcia, Javier Ruiz. Buenas tardes, son las dos y seis minutos. No ha gustado en el ámbito empresarial estas palabras ayer del jefe de la patronal murciana sobre el salario mínimo interprofesional. Subirlo, dijo, costaría hasta nueve mil empleos en la región. Y no toca ahora hablar del SMI porque venimos arrastrando unas subidas consecutivas desde el año 2017, entonces del 6%, 2018, del 4%, 2019, que fue muy profunda, muy aguda, del 22%. Y en este año 2021 se vuelve a plantear una subida para que en el 22 se consoliden los mil euros del salario mínimo interprofesional, lo cual tendría un impacto negativo sobre el empleo de entre 60.000 y 130.000 puestos de trabajo en España. Y aproximadamente un 5%, estaríamos hablando de entre 6 y 9.000 empleos regionalizados. Esta mañana abría su curso político Santiago Navarro de comisiones obreras y con cierta ironía ha dicho, no me voy a reír de estas palabras, simplemente diré que son falsas. Ellos saben y nosotros sabemos que eso es falso, no se van a perder ni 6.000 ni 9.000 empleos en la región de Murcia, ni 130.000 ni 150.000 en toda España. 15 euros mensuales de incremento en una cantidad de 950 a 965 es irrisorio, es una pérdida, continúan perdiendo poder adquisitivo estos trabajadores. Comisiones obreras niegan, por tanto, que la subida del salario mínimo vaya a suponer pérdidas de empleo en la región. Dice que 200.000 trabajadores se van a beneficiar de esa subida de 15 euros en su sueldo. Son los trabajadores que menos cobran y que, por tanto, en su mayoría pertenecen a sectores como el de la hostelería, cuyos convenios colectivos, recordamos, están bloqueados desde hace años por parte de la patronal. Navarro estaba molesto con las palabras de Alba Racín, pero sobre todo con el hecho de que el presidente López Miras apoyara también esa previsión, esos 9.000 empleos que se pueden perder de los que habla CROEM. Por eso, al presidente López Miras le ha mandado este recado. Por lo tanto, el gobierno regional, yo le animo a que la palabra trabajadores y trabajadoras la utilicen mucho más de lo que la están utilizando hasta la fecha. Hoy el presidente de la comunidad estaba en el Mar Menor, en concreto en San Javier. Desde allí ha dicho que dentro de un año estarán en marcha los colectores norte y sur del municipio que evitarán inundaciones, dice, y entradas de escorrentía al Mar Menor. Siguiendo hasta la presencia del presidente en el Mar Menor, estaba en Canal Oriente. El presidente de la comunidad autónoma de Murcia, Fernando López Miras, junto con el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, y también el alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, mantenían una reunión para hablar esta mañana de la situación del municipio y la situación en la que se encuentra el Mar Menor. Antes del encuentro han visitado las obras de los colectores de pluviales norte y sur, que según López Miras, son muy importantes para el municipio. Lo que nos van a permitir es reducir mucha cantidad de agua que llega de las lluvias al Mar Menor, los primeros arrastres, y por lo tanto que puedan perjudicar el ecosistema. Además, dice que se va a concluir una red de colectores subterráneo que van a disminuir los problemas de encharcamiento en el municipio y, por lo tanto, también en el Mar Menor. En concluir una red de colectores subterráneos que lo que van a permitir es reducir mucho los problemas de inundaciones, de encharcamientos que hay en la zona urbana del municipio y también van a impedir, como digo, que esas aguas puedan ser arrastradas al Mar Menor. Se está ejecutando, ha dicho, un embalse de laminación que son los que más pueden perjudicar a la laguna por llevar más arrastres al Mar Menor. Obras que solicitaron más de 5 millones de euros y un plazo de ejecución de unos 12 meses. Además, López Miras ha dicho que estas obras están contempladas en el proyecto Vertido Cero que lleva a cabo el Gobierno regional. También ha dicho que se ha reunido la Mesa Sectorial de Administración y Servicios, en la que se han aprobado 31 plazas estructurales para trabajar en la protección y recuperación de la laguna dentro de la propia Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente. Y hoy comienzan las fiestas de cartagineses y romanos, marcadas todavía por la pandemia, pero con mucha ilusión de recuperar muchos espacios para los festeros cartageneros y los que vienen de fuera. Nazaret Navarro ha hecho hoy especial hoy por hoy Cartagena sobre las fiestas. Nazaret, buenas tardes. Hola, Javier, buenas tardes. Pues sí, Cartagena ya está lista para contarle al mundo lo que aquí ocurrió hace 3.000 años de historia. Este año, como novedad, el fuego sagrado llegará por mar y por tierra con el municipio de la Unión y la Diputación Cartagenera de la Aparecida como protagonista. Será a las 8 de la tarde cuando tenga lugar ese acto de encendido del fuego sagrado que da pistoletazo de salida a las fiestas de cartagineses y romanos. A las 9 menos cuarto de la noche se progonará la gran fiesta del Mediterráneo. Los encargados de hacerlo, Javier Deltel y Jordi Sánchez. Eso sí, el escenario del Auditorio Paco Martín, el Parque Torres, será el que acoja todos estos actos y representaciones de cartagineses y romanos durante los 10 días de fiesta que tenemos por delante, Javier. Gracias. Y este fin de semana tenemos no una sino dos citas con los 40 de la región. Mañana en San Pedro del Pinatar el Playa Pop. Álex Moya, cuéntanos. Con entradas agotadas en apenas 48 horas desde que se pusieron a la venta, vuelve los 40 Playa Pop, un evento con más de dos décadas de tradición y que sigue estando presentado por Tony Aguilar este año, después de ser aplazado en su fecha original por la incidencia de COVID-19. Va a tener lugar mañana sábado en el nuevo recinto ferial de San Pedro del Pinatar. Debido a ese cambio de día se han producido leves modificaciones en el cartel original, pero sin lugar a dudas se puede seguir afirmando que se trata de la mayor concentración de artistas a orillas del Mar Menor, tanto en cantidad como en calidad. Más de una veintena entre los que destacan, por ejemplo, David Otero, Blas Cantó, Cepeda, Ana Guerra, Sweet California o Edurne. El espectáculo se va a llevar a cabo con aforo limitado, con todas las medidas de seguridad y con el público que deberá permanecer sentado en su localidad, que se asignará en orden de llegada al recinto. El horario de inicio del show es a las 9 de la noche y la apertura de puertas se producirá a las 8. Gracias, Alex. Y el domingo los 40 Lorca Pop en el recinto ferial del Huerto de la Rueda. Miguel Meroño. Todo preparado para la noche de este domingo 19 de septiembre. La Feria de Lorca acoge uno de los espectáculos más esperados. Se trata de la primera edición de los 40 Lorca Pop con la actuación de artistas que suenan en la radio de los éxitos en los 40. La cita va a ser en el recinto ferial del Huerto de la Rueda a partir de las 9 de la noche y el concierto estará presentado por una de las voces más reconocidas de la radio musical en España, Tony Aguilar, que ha pasado por los micrófonos de hoy por hoy Lorca. Pues se van a encontrar más de 3 horas de espectáculo gratuito, gracias a los 40 de la región de Murcia, tener más de 15 artistas sobre el escenario y un concierto completo. El concierto completo correrá a cargo del Grupo Valenciano Bombay. Y el reparto de artistas en el escenario de los 40 Lorca Pop se completa con Lérica, Mickey Núñez, Mantra, Inoa, Buitrago, Marlena, Samantha, Meller, Lemot, Malva, Romilou, Dan Avedro, Boy Flow, R. Climen y Ana Miralles. Para abrir boca estará el DJ de nuestra región, uno de los DJs españoles más internacionales, Tao Cross. El espectáculo se llevará a cabo cumpliendo todas las normas de protocolo de prevención de COVID-19 y el público estará sentado y deberá permanecer con la mascarilla puesta en todo momento. La apertura de puertas será a partir de las 8 de la tarde. Son las 2 y 14 minutos en el control técnico Joaquín Sánchez. Hora 14, región de Murcia. Javier Ruiz. Los agricultores sabemos producir la mejor verdura del mundo, pero no podemos controlar los efectos del clima, en especial las heladas. Escucha la voz de la experiencia, asegura tu cosecha. Es un mensaje de COAG, campaña financiada por la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, ENESA y Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. El Hospital HL Alavega de Murcia es referente en la región en áreas como ginecología, obstetricia y materno infantil. Cuenta con un área maternal con 17 habitaciones individuales, dos de ellas suites, cuatro salas de dilatación parto y UCI neonatal. Llama al 968-27-8100 e infórmate a HL Alavega, medicina, experiencia, personas. La tecnología eco nos hace más humanos y más responsables con el medio ambiente. Por eso, te presentamos la nueva gama y híbrida de Hyundai, con el i20 y el i30. Entrega inmediata y precios especiales para vehículos en stock. Más información en Hyundai.es. Gas Móvil, tu concesionario oficial Hyundai en Murcia. Grupo Terramóvil. El Ayuntamiento de Murcia te invita a la Semana Europea de la Movilidad del 16 al 22 de septiembre. Ahora más que nunca, es el momento de cuidarte. Por tu salud, muévete de forma sostenible. Descubre todas las actividades que hemos organizado en la web oficinabicicletamurcia.com. Ayuntamiento de Murcia. Hora 14, Región de Murcia. Son las 2 y 15 minutos y el PSOE murciano ha elegido ya a sus 32 delegados al Congreso Federal de Valencia, encabezados por Diego Conesa y con la presencia de numerosos alcaldes. El secretario de Organización, Jordi Arce, ha señalado que se trata de una lista de unidad y en la que están todas las agrupaciones. Por cierto, todo apunta a que en las próximas horas, o mañana sábado, el delegado del Gobierno, José Vélez, anunciará su candidatura, como estaba previsto, a la Secretaría General del Partido en Murcia. Información de Ana González. El Partido Socialista de la Región de Murcia ha dado a conocer los nombres de los delegados murcianos que van a representar al partido en el 40 Congreso Federal del PSOE, que tendrá lugar 15, 16 y 17 de octubre en Valencia, y en el que se reelegirá Pedro Sánchez como secretario general. La delegación la encabeza Diego Conesa, que, como saben, anunciaba unos días que no se va a presentar a la reelección a la Secretaría General del Partido en la región, por lo que este será uno de los, seguramente, últimos actos de partido en los que participe. En la lista figuran numerosos alcaldes. El de Murcia, José Antonio Serrano. El de Lorca, digo, José Mateos. La de Águilas, Maricarmen Moreno. El de Molina, de Segura, Eliseo García. O de los Alcázares, Mario Pérez Cervera. También figuran el secretario de los Socialistas de Cartagena, Manuel Torres, o la diputada nacional, Marisol Sánchez Jodar. Para el secretario de Organización del PSOE, Jordi Arce, se trata de una lista de unidad y de consenso, y que demuestra, ha dicho, la unidad interna que tiene el Partido Socialista en la región. Acabamos de anunciar hace unos minutos los 31 delegados y delegadas que acompañaran a Diego Gonesa, que serán los que representen a la región de Murcia en el 40 Congreso Federal del PSOE. Se trata de una lista de unidad y de consenso, donde la intención, tanto de Diego Gonesa como de la dirección regional, es que todas las agrupaciones estuvieran representadas. El PSOE, además, sigue moviéndose de cara al Congreso regional, al Congreso del PSOE murciano, en diciembre. Todo apunta a que mañana sábado el delegado del Gobierno, José Vélez, anunciará su candidatura a la secretaría general del partido, con lo que se vendría a confirmar lo que les habíamos venido contando, de que era su intención presentarse. De momento, donde no hay movimientos, es en el Grupo Parlamentario Socialista, donde parece que aún no hay decisiones tomadas sobre quién podría ser el nuevo portavoz, en el caso de que se decida que deje de serlo Diego Gonesa. Gracias, Ana. Y, por cierto, en Hoy por Hoy, Cartagena, estaba Ana Belén Castejón. Le hemos preguntado por el paso a un lado de Gonesa. ¿Y qué ha dicho? Pues que está esperando que vengan a salvarla. Ancana Lorente, cuéntanos. Son palabras de la que fuera secretaria general del PSOE de Cartagena, Ana Belén Castejón, quien junto con sus cinco compañeros de equipo fueron expulsados por el Partido Socialista al pactar con el Partido Popular en las pasadas elecciones municipales y gobernar conjuntamente con ellos. Castejón, a la pregunta formulada por Nazaren Navarro de cómo veía el movimiento habido estos días en el PSOE regional, con la decisión de Diego Gonesa de no presentarse a la reelección, ha dicho que ella no tiene mucho que decir en torno a la salud del PSOE regional, sino lo que la expulsaron, la enfermaron y la mandaron a la UCI, según ha dicho textualmente. Castejón ha comentado que no está muerta y que está esperando a que vengan a salvarla. Y en cuanto a la salud del Partido Socialista con respecto a Ana Belén Castejón, yo no creo que me corresponda a mí decirlo. Tendrán que decirlo a quienes me expulsaron y a quienes me enfermaron, porque yo estoy sana. Fueron ellos los que me mandaron a la UCI, ¿no? Pues entonces, pero yo no me siento muerta, me siento con respiración asistida y esperando a que vengan a salvarme. Pues hay que recordar que tras la expulsión de los exediles del PSOE, está en el ayuntamiento en condición de no adscritos. Ella gobernó los dos primeros años y estos últimos los está haciendo Noelia Arroyo. Este viernes se ha firmado el convenio colectivo del Ayuntamiento de Murcia que afecta a más de 3.000 empleados públicos. El alcalde, José Antonio Serrano, ha destacado que con esta firma se establece un marco de estabilidad y unos objetivos muy claros para los próximos tres años, ha dicho. Entre las medidas del nuevo convenio colectivo se encuentra la implantación impuesta en marcha progresiva de la carrera profesional de todos los empleados públicos del ayuntamiento. También se recoge la revisión al alza del código retributivo de los agentes de la policía local, que afectará a 428 agentes y se incluye la implantación de medidas destinadas a la corrección de la brecha salarial que por razón de género se pueda producir, dice el alcalde, en los próximos años en los diferentes grupos o colectivos. El alcalde ha destacado la labor de los 3.000 empleados municipales del ayuntamiento. Siempre he creído y sigo creyendo que el verdadero valor de este ayuntamiento, el séptimo de España, son los trabajadores. Son quienes hacen que la inmensa maquinaria de esta administración funcione. Atienda a miles de vecinos y vecinas de este municipio, resuelva centenares de peticiones diarias y responda ante las necesidades que se plantean. Y las fuertes tormentas de granizo en la zona del noroeste pillaron por sorpresa a muchos vecinos ayer por la tarde. ¿Han afectado a la agricultura? Sobre todo, estamos preocupados o estábamos preocupados por el coto arrocero de Calasparra, que está ahora mismo en un momento complicado para que se quiebren los tallos debido, por ejemplo, al granizo que vimos ayer en imágenes. Todo apunta a que todo el agua que cayó en el casco urbano de Calasparra no cayó en la zona más agrícola. Antonio Munera, ¿qué nos puedes contar? Después de la tormenta llega la calma y el momento de hacer valoraciones de las secuelas que dejó la tormenta de agua acompañada de granizo que descargó ayer tarde en la comarca del noroeste, principalmente afectando de forma directa a Calasparra, dejando considerables daños materiales con desprendimiento de tejas, inundaciones de sótanos y bajos comerciales, caída de cables del tendido eléctrico, caída de árboles y lo más destacado el derrumbe de parte de una grada del campo de fútbol. Teresa García, alcaldesa de Calasparra, ha hecho en la SER valoración de los daños. Cayeron muchísimos litros en muy poco tiempo, de casi los 40 litros que cayeron en 25 minutos, 30 de ellos cayeron en tan solo 10 minutos, de una forma bastante importante, mezclado con granizo y bueno, pues sí que somos afortunados, no pasó nada importante, aunque bueno, pues sí muchos desperfectos, mucha suciedad por los arrastres y bueno, pues algunas inundaciones en algunas casas que enseguida pues bueno, tanto vecinos como protección civil y servicios municipales y policía local enseguida fueron acudiendo a todos los sitios donde nos llamaban los vecinos para poder echarles una mano y reparar pues los daños que tenían. Afortunadamente, la granizada no afectó a los cotos arroceros que se encuentran a punto de ser recolectados. Nos lo ha contado el presidente del Consejo Regulador de la denominación de origen arroz de Calasparra, José Martínez. Se espera que el municipio recupere su normalidad durante la jornada de hoy. Gracias Antonio. Las dos y veintitrés de forma breve otras noticias de la actualidad del día. Concentración de UGT frente a la Consejería de Educación protestan por los retrasos en las adjudicaciones docentes y la falta de personal en los centros educativos en este inicio de curso. Ernesto de la Cruz es secretario de Enseñanza de UGT. Necesitamos no solo más contratación de profesorado sino que se agilice el funcionamiento de la Consejería de Educación para dotar de recursos a los centros educativos. Las altas ratios que hay por la falta de contratación de profesorado y la mala gestión en la previsión del inicio de curso está poniendo en una situación muy delicada a todos los centros educativos de la región. Los problemas de transporte, centros que llaman recurrentemente quejándose de la imposibilidad de cumplir las medidas que recomienda el Ministerio para mantener la seguridad en los centros. La región de Murcia ha registrado 113 nuevos casos positivos por coronavirus en las últimas 24 horas en una jornada con dos fallecidos, dos hombres de 78 y 84 años de edad en el área de salud de la Vega Media. De los 113 nuevos casos, 48 son en el municipio de Murcia, 18 en Cartagena, 12 son en Lorca. En las últimas 24 horas se han curado 135 personas. Además, el número de pruebas realizadas sigue creciendo. En concreto, ya se han realizado casi un millón y medio de PCRs y antígenos y 115.000 pruebas de anticuerpos desde que comenzó la pandemia. Y el Ayuntamiento de Morataya ha anunciado este viernes que va a denunciar el reciente vaciado de la famosa poza de Somogil. Como prueba, va a aportar un vídeo en el que aparece un joven abriendo la compuerta de la poza como mero divertimento. Se trata de uno de los espacios medioambientales de mayor afluencia de la zona y también uno de los que más hay que cuidar, por lo que el Ayuntamiento desea que se investigue este vaciado de la poza. El alcalde de Morataya, Jesús Amo, ha mostrado su total repulsa con este acto vandálico en un lugar exquisito de nuestro entorno. Ha dicho, en el que todos podemos disfrutar, pero en el que entre todos, todos tenemos que cuidar. Amo se ha dirigido a las personas que visitan diariamente el municipio de Morataya ante su atractivo valor medioambiental. Solicitando que quienes acuden a su tierra deben saber que tienen que comportarse con una conducta respetuosa del entorno. Y en los sucesos, dos mujeres de 75 y 35 años y un varón de 38 de una misma familia han sido detenidos en fortuna como supuestos autores de delitos contra la salud pública por cultivo y elaboración de droga y defraudación de fluido eléctrico. Les pilló la policía, la Guardia Civil Infraganti, en posesión de tres invernaderos con ni más ni menos 544 plantas de cannabis sativa, según nos ha informado la Guardia Civil. La investigación se inició el pasado mes de junio cuando la Guardia Civil descubrió lo que parecía ser una plantación de marihuana en una explotación agrícola en el término municipal de Fortuna. En el recinto existía una edificación donde al parecer residían los miembros de esa familia. A través de discretas vigilancias en torno a las proximidades de la finca, constataron que entre una plantación de limoneros existía un cultivo de marihuana y posiblemente otros cultivos interiores dentro de la edificación utilizada como vivienda. Y así fue cuando registraron el inmueble se encontraron dentro esa alta cantidad, 544 plantas y también una conexión fraudulenta al servicio de suministro eléctrico. Son las 2 y 26 minutos. Vamos a echarle un vistazo a los deportes con Rubén González. Rubén, buenas tardes. Hola, Javi. Buenas tardes. Jornada de previas para las citas de mañana tenemos fútbol con el Cartagena que tras su derrota 2-0 ante el Oviedo recibe en casa al Lugo a las 9 de la noche un rival directo en la tabla decimocuarto por la decimoquinta posición del FC y ambos equipos con 6 puntos. Caguaya y Nacho Gil que serán bajas duda de De Blasis para este encuentro. Además de la Liga Smart Band también tenemos partido mañana en primera ref Lucán Murcia viaja fuera de la ciudad del Segura para enfrentarse a Linares a las 7 de la tarde con la duda de Charlie Dean que pese a no estar al 100% podría tener minutos y jugar mañana en segunda ref otro de los que juega a domicilio es el Mar Menor ante el Hércules será a las 8 no contará Javi Motos ni con Ayala ni con Julio Insa tendremos que esperar al domingo para ver al Real Murcia que reciba el Intercity en el estadio Enrique Roca a las 6 y media a Tumán que es duda para este partido el resto de la plantilla está ok según ha dicho esta misma mañana Mario Simón jugará también en casa el Águila frente al Marchamalo media hora más tarde y además en esa misma jornada de domingo el UCAM empieza su temporada en ACB en el Paro Blaugrana contra el Barça a las 12 y media de mediodía el S2 Roland de futsal femenino también arranca el curso a las 12 contra el Universidad de Alicante por cierto esta mañana Deseado Flores ha testificado ante la magistrada María del Mar Azuare a favor del Real Murcia todo esto enmarcado tras la querella criminal presentada por el Club Murciano contra Mauricio García de la Vega por supuesta apropiación indebida y administración en deslearse y por los muebles del antepalco que estaban todavía en uso eso es lo que ha testificado el propio Deseado Flores el abogado de Mauricio García de la Vega culpa a Moro y alega que Deseado Flores ha reconocido que todo lo que se iba haciendo era firmado por Raúl Moro por lo tanto las decisiones eran del propio Moro y estaban secundadas por el Consejo de Administración por aquel entonces Los últimos minutos de este informativo les damos previsión del tiempo no solo para este fin de semana sino y sobre todo respecto a la semana que viene que según nos dicen los meteorólogos se presenta con lluvias en la región de Murcia y con frío dentro de los estándares de frío de la región de Murcia lógicamente son los últimos coletazos de verano los últimos días antes de esa jornada del 21 y todo apunta a que podrían producirse lluvias intensas durante varios días seguidos de momento lo que sabemos en torno a la previsión más cercana del tiempo es que mañana sábado tendremos los cielos despejados en prácticamente toda la región con temperaturas altas todavía 33 grados por ejemplo en Murcia con los cielos despejados 27 en Cartagena también despejados 30 en Lorca con los cielos despejados a partir del domingo es cuando se empieza a cubrir empiezan a llegar de nuevo las nubes y ya en la jornada del lunes pero sobre todo en la del martes tendremos previsión tenemos previsión de lluvia generalizada en toda la región de Murcia con hasta un 70% de probabilidad en la zona del altiplano un 60% de probabilidad en la zona del noroeste baja un poco más la probabilidad de entre comillas acertar esta previsión por parte de la EMET a partir del martes en Cartagena y en Lorca el 80% de probabilidad de lluvia el martes en la ciudad de Murcia así que semana de lluvias en la región de Murcia o por lo menos eso dice el pronóstico del día y veremos qué nos señalan los próximos días llegamos a las 2 y media escuchan hora 14 en la SER en la SER en la SER en la SER Gracias.